¿Qué dice Roberto Reynoso? ¿Cómo anda usted? Hola Néstor. ¿Qué tal Néstor? Bien, bien, bien. Acá entusiasmados en medio del caos. Mañana te cuento, hay una conferencia de prensa a las 11 en el ESMATA, donde van la parte de la CGT, la CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, UTEP, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y Sociales, convocando al Congreso el día que se trate el proyecto y rechazando el DNU y la ley base. Que, más allá de que no sea toda la CGT, me parece bueno, y vos que estás en una zona de conflicto permanente como es la de Aerolíneas, creo que esta unidad viene bien, ¿no? Para apoyar conflictos que no terminan de definirse cómo se realizan. Por eso, el tema que nos proponías era este de los lobbies, cómo se mueven para quedarse con Aerolíneas. Sí, efectivamente. En relación a la convocatoria que comentás, desde hace un par de semanas que también venimos impulsando, estamos esperando que se concrete el tratamiento de la ley en el Parlamento, pero ya venimos tratando de difundir la propuesta que habían lanzado en principio los sindicatos aeronáuticos y, bueno, ahora, por suerte, también se suman las centrales sindicales. Así que es importante que eso sea una movilización grande para repudiar la entrega de los recursos nacionales que viene con esta ley, con la ley de bases. Y en relación a lo que me decías del lobby para destruir Aerolíneas, a raíz de que en estos días se realizó un evento en Dubái, de la actividad aerocomercial, habló en relación a Aerolíneas el vicepresidente de la IATA, que es el organismo que nuclea las líneas aéreas de todo el mundo. Pero, digamos que sus autoridades hacen lobby, sobre todo en función de los intereses de los países centrales, ¿no? En este caso, Peter Cerdá, que es el vicepresidente de la IATA, dijo en este evento que privatizar Aerolíneas no significa su desaparición. Esto como para que aflojemos un poco con el rechazo acá en la Argentina y dejemos pasar el remate que quiere perpetrar mi ley, ¿no? Bueno, además, llamó a terminar con los monopolios como el de Intercargo, que es la empresa estatal que presta servicios a las aeronaves en los aeropuertos. ¿Por qué le preocupa al monopolio? Primero porque es del Estado y quieren abrir el juego, porque además es una actividad que genera ganancias para el Estado, y quieren abrir el juego para los grupos privados. Es decir, está abogando por la privatización de Aerolíneas y la de Intercargo, que son dos actividades muy apetecidas por el capital privado. En este caso, vemos el tema del lobby como una prioridad para los directivos de la IATA y contra Aerolíneas Argentinas y el Estado Nacional. Por otro lado, acá... ¿Y ahí qué nombre se pueden dar? En el tema de Intercargo seguro debe estar Urnequiano, ¿no? Bueno, Urnequiano sí, es un clásico a la hora de pensar en sectores interesados. Él siempre está detrás de estos temas, así que es probable que sea uno de los jugadores interesados en quedarse con esta actividad, que da ganancia. Esto no hay que dejarlo de tener en cuenta, digamos. Ni siquiera tiene el argumento de que el Estado pierde dinero. Pero da ganancia, da un superávit importante en millones de dólares para el Estado Nacional. Claro. Y Urnequiano efectivamente es uno de los interesados en quedarse con el negocio. Pero, inclusive, tengamos en cuenta lo siguiente. Cerdá llama a terminar con los monopolios. Sí, lo hizo en el Luna Park también, que a mí me sorprendió que un presidente fuera tan descarado de salir a defender los monopolios. Sí, además es un presidente liberal, que se supone que defiende la libre competencia. Sin embargo, hizo un elogio de la actividad monopólica. Ahora, la conclusión es, en relación a esto, que para la derecha los monopolios son malos o buenos según convenga a los negocios o corporaciones que quieren apoyar. En ese sentido... Pero en eso están de acuerdo que no deben ser estatales. El Estado no debe tener ningún monopolio. Claro. En eso están de acuerdo. Conviene... Si quieren apoyar a algún grupo económico privado, enseguida se preocupan de que hay monopolio para habilitarle el negocio a los grupos privados. Como sería el caso de Intercargo. Pero, en el 2018 se dio la situación, una situación contraria, en el sentido de que, por ejemplo, Dietrich, también un gran... que en ese entonces era ministro de Transporte, y gran difusor también de terminar con los monopolios. Sin embargo, en el 2018 eliminó a Arbus, que era una empresa estatal que prestaba servicios de transporte de pasajeros por micros en los dos aeropuertos, Aeroparque y Ezeiza, y los trasladaba a la zona centro. Sí. Eliminó esta empresa y le quedó la actividad solamente en manos de Manuel Tienda León. De manera que quedó establecido un monopolio. Justamente, la derecha siempre habla de eliminar los monopolios, y en este caso quedó establecido un monopolio a favor de Manuel Tienda León, que quedó como único transportador de pasajeros de los aeropuertos a la zona centro. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cuál era una de las razones importantes para esto? Que Manuel Tienda León había sido uno de los principales aportistas de campaña del PRO, en la campaña presidencial del 2015. Claro. Así que aquí vemos cómo no les importó establecer un monopolio, pero había que pagarle los favores económicos a Manuel Tienda León. volviendo a Peter Cerdá, en 2020, llegó inclusive a presionar al gobierno argentino, en la época del gobierno de Alberto Fernández, para que levantara las restricciones establecidas por la pandemia en la actividad aéreo comercial. Se había programado una interrupción de vuelos durante varios meses, y ya en abril, es decir, cuando todavía no se había cumplido un mes de la cuarentena, recordemos que la cuarentena empezó alrededor del 20 de abril, empezó a presionar al gobierno argentino, planteando que las líneas aéreas extranjeras no iban a volver a volar a la Argentina por el extenso periodo de inactividad que había establecido el gobierno. Esto fue desmentido por los hechos porque después volvieron todas. Una vez que se restableció la actividad, alrededor de septiembre, octubre, fueron gradualmente volviendo todas las líneas aéreas extranjeras a volar a la Argentina. Sin embargo, Peter Cerda amenazaba con que eso no iba a suceder y que la Argentina iba a quedar aislada. Tomándose un poco la campaña de la derecha argentina que promovía el levantamiento de las restricciones por la pandemia, como una forma de entorpecer el desarrollo, el tratamiento del problema por parte del gobierno nacional. que, recordemos, fue bastante irracional cuando promovían esas manifestaciones quemando barbijos e impulsando la ruptura de la cuarentena de una forma irresponsable. Bueno, hasta aquí, digamos, la intervención de Peter Cerda como un lobista por la privatización de aerolíneas y de intercargo. Pero, por otro lado, este es un proceso que no empezó ahora. Digamos, no es solamente Cerda que comienza a intervenir ahora en favor de... o en contra de aerolíneas argentinas. Esto ya es un rasgo que empezó ya cuando se... en el 2008, cuando se reestatizó la empresa. y, por ejemplo, las empresas periodísticas grandes como Clarín, Nación e Infobae suelen difundir cada tanto notas sembrando la idea de que los trabajadores de aerolíneas tienen muchos privilegios y que hay que combatirlos. Y que la empresa suele... dicen ellos, sería rehén de los sindicatos o de la cámpora, y en ese momento dirige, digamos, el Estado Nacional la empresa, ¿no? En ese sentido, tiro dos títulos para ilustrar a la audiencia de cómo suelen tratar de instalar estas ideas. En 2018, Infobae, por ejemplo, publicó una nota diciendo los cinco privilegios que tienen los empleados de aerolíneas argentinas y que el gobierno quiere eliminar. Se refería al gobierno de Macri, ¿no? Son muchos años, decía el diario, en el título, de prerrogativas de los trabajadores. La Nación, en el 2015, antes, inclusive ya haciéndole campaña al macrismo, decía como título, el gobierno gasta diez veces más en aerolíneas que en las obras hídricas necesarias. Y el cronista, en 2018, en ocasión de un conflicto gremial de todos los aeronáuticos contra la administración macrista que dirigía aerolíneas en ese momento, titulaba Dietrich contra los pilotos de aerolíneas diciéndoles, no son más los dueños del sector aéreo. Es decir, para transmitir un poco la idea de que los sindicatos manejan todos, digamos, de forma despótica y que están apoderados de la empresa. Eso por un lado de las empresas periodísticas. Pero, por otro lado, en ocasión de un conflicto en esos mismos años del macrismo, los empresarios de distintas empresas grandes también fueron organizándose para intervenir. Los empresarios militantes, podríamos decir, como decían. Sí, sí, sí. Solían decir Clarín y toda la derecha. En el 2019, ante una huelga de aeronáuticos, un grupo de empresarios que, por ejemplo, reunía al grupo Ledesma, a Celulosa Argentina, a Marcos Galperín de Mercado Libre, a Martín Cabrales de Café Cabrales y a IDEA, que es la central empresaria que suele estar muy cerca del macrismo, promovieron una intervención masiva en Twitter con un mismo mensaje. Digamos, todos tenían la misma redacción, cada empresario tuiteó lo mismo. El texto, frente a una medida de fuerza que, por reclamo salarial de los aeronáuticos, el texto del Twitter era rechazo total a medidas abusivas del sindicato de pilotos que toman a la sociedad como rehén, conspiran contra el desarrollo del país y la creación de empleo. esto permite ver cómo intentaron organizarse de forma militante todos los grupos empresarios para atacar a los aeronáuticos y a la empresa. y por otro lado un caso casi de la picaresca pero que es también medio siniestro que fue terrible además como paradoja en el 2017 fue designado vicepresidente de Aerolíneas en la época de Macri Ciro Astolfi Ciro Astolfi es un abogado que había empezado ante la justicia en los años anteriores el reclamo por una indemnización mayor para el grupo Marsans que era el grupo que manejó Aerolíneas claro que fue expropiado por el Estado cuando se reestatizó Aerolíneas Argentinas antes que la terminaran de destruir ¿no? la terminaron de destruir y por eso el Estado se vio en la necesidad de intervenir para rescatar a la empresa y que siguiera manteniendo el servicio si no no teníamos más línea de bandera tenemos que ir cerrando querido Roberto Reynoso bueno en el caso de Marsans te comento él dirigió el reclamo que consiguió la indemnización que el Estado Nacional se vio obligado a aumentar para pagarle al fondo buitre Burford es decir Astolfi gestionó el reclamo judicial y en el 2017 contra Aerolíneas lo consiguió lo ganó consiguió la condena contra Aerolíneas y encima en el 2017 es designado vicepresidente de la empresa contra la que él mismo había litigado es decir fue litigante contra Aerolíneas y después lo designaron vicepresidente de Aerolíneas más indignante no se consigue no, no y además porque hay un principio en el Estado que aquellos que hayan litigado por lo menos le pasa a los trabajadores aquellos que hayan litigado contra el Estado o contra la empresa no tienen ninguna posibilidad de volver a ingresar a esa empresa como empleado estamos hablando de un vicepresidente Roberto exactamente nos encontramos la semana que viene bueno muchas gracias Néstor un abrazo grande hasta la semana que viene saludos a los 10 chau chau